Milton, vienen de ganar un partido complicado contra el Atlético de Alia María. ¿Qué sensaciones les deja este partido? Sí, la verdad que contento porque pudimos sacar un triunfo muy importante para nosotros de local. Así que bueno, importante también para el grupo para agarrar un poquito más de confianza y salir de la situación en la que venimos. ¿Qué cambio del torno de apertura al clausura? Porque si bien Ateneo en la tabla anual está como medio complicado, está haciendo una buena campaña. ¿Para vos qué cambió? No, creo que bueno, también se han sumado unos refuerzos también importantes. Tratamos de cambiar un poco más que nada la cabeza también del grupo, la idea de juego que teníamos. Vamos agarrando un poquito más de confianza entre nosotros. Y creo que nos estaba trabajando mucho el tema de la tabla anual. Así que de a poco creo que vamos saliendo adelante. ¿Y cómo se vienen adaptando a las nuevas ideas de Pablo Boneto? Vamos trabajando día a día, tratando de entender un poco su idea de juego, la motivación también del grupo, pero bueno, como te digo, es día a día ir trabajando, ir agarrando la idea del juego que tiene Pablo y esperemos que sigamos por este camino así en la senda de triunfos. ¿Cómo te sentís de lo personal con él? ¿Y si ves alguna diferencia con respecto al planteo táctico del técnico anterior? No, creo que todos los técnicos tienen diferentes planteos, diferentes formas de trabajar. Creo que nos vamos acostumbrando un poco ahora a lo que es Pablo. Lo teníamos ya de ayudante, sabíamos cómo era. Pero bueno, es tratar de amoldarse un poco también a su idea bien de juego, a la hora de salir jugando, de crear mayor cantidad de pases, ser directo cuando estamos tres cuartos en adelante, pero después de tratar de juntar pases para poder, sobre todo, tener la pelota y que no nos lastimen tanto. Creo que esa es un poco la idea de Pablo y bueno, estamos tratando de, con este poquito tiempo, de acostumbrarnos a eso. ¿Tienen cuatro partidos, cuatro finales, partidos decisivos? ¿Cómo se preparan mentalmente? No, creo que como grupo estamos unidos, sabemos que podemos dar más, que tenemos equipo y plantel para poder salir adelante de la situación que estamos, pero como decís vos, tenemos cuatro finales que sabemos que no podemos tener margen de error, así que ir partido a partido y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos. Y por último, Milton, ¿un mensaje que le quieras dejar al hincha del tricolor? No, que tengan plena confianza en el plantel, que vamos a salir en estos partidos como lo hicimos en todo el año, más allá de que no se dieron los resultados, de pelearla, de tratar de sacar a Ateneos y mantenernos en primera. Pero más que nada eso, que tengan confianza en el equipo, en el grupo que hay, que vamos a dar lo mejor. Bueno, Milton, muchas gracias por tu tiempo y te deseamos éxito para todo lo que viene. Muchísimas gracias a ustedes.